Yo sé, yo sé que esto es una osadía, cantar las campanillas en un ritmo diferente. Pero, ¿por qué no intentar? ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar? Los campanilleros. En los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada. Me despiertan con sus campanillas y con su guitarra me hacen llorar. Me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen llorar. Los gitanos que van por el monte, cantando y bailando al amanecer. Van tocando tambores pandero, cantándole coplas al niño de Dios. Van tocando tambores pandero, cantándole coplas al niño de Dios. En la noche de la nochebuena, bajo las estrellas de la madrugada. Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya. Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya. En los campos de mi Andalucía, en los campanilleros en la madrugada. Me despiertan con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya. Me despiertan con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya. En los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada.